Música Altro yo no llero en bateo, bien de gente come siempre Un casín que no te digo, no se respiraba ñanca Tra el turista y el pendo ari, tra el país y el sacchiapeo Proprio en medio a este casín, que sonan te ponen Tú ni cuantos y se barraba, en el calcete en tu amor Cual esperanza que a sonar, forse el sol te ponen Yo que ya era que invidió, si que el te ponen no ga Que barraba un fía curioso y que riscontara Poco dopo finalmente, que ha disposto cualquier dú Forse una llamada urgente o qualcosa de importante Pero propio ya ti sí, veo col peponín Una vía ben bestía, que un piacón tal a ti se va Ma mi ami, quanto mi ami Ma mi pensi, quanto mi pensi Ma mi ami, quanto mi ami Mi pensi, mi ami Vate a comprar el te ponen, per parte llamar sempre Vate a comprar el te ponen Farbe a figura costutín Vate a comprar el te ponen E barra nappa en vez de te digo Vate a comprar el te ponen Eto amiguita en cerca Vate a comprar el te ponen Per diventar gotzotín Vate a comprar el te ponen Bandara en cine pasera Vate a comprar el te ponen Se títico y sembrar rico Vate a comprar el te ponen Se no diga paura de boete Mea borsa non se vede mi piotaco se cintura Cuando soy en el mezzo la gente Fa soltanta belle figura Títico y me parlo bien Mítico y me parlo en fredda Pensando números en memoria No conozco tanta gente Ti volvete que al final no me serve proprio a niente Pensando de ser moderni Vate a comprar el te ponen Pensando de ser privado Vate a comprar el te ponen Pensando de ser privado Pensando de ser privado Trin, 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 el teponín, el teponín Vate a comprare el teponín, per parte llamar siempre Vate a comprare el teponín, per parte a figura costuntín Vate a comprare el teponín, e para andar pa este se te digo Vate a comprare el teponín, eito amiguita cerca Vate a comprare el teponín, per dipentar los ochotín Vate a comprare el teponín, bandara e chinestazera Vate a comprare el teponín, seti tipo y sembra rico Vate a comprare el teponín, se nos diga paura de muerte Vate a comprare el teponín, se nos diga paura de muerte